¿Cómo te llamas, hijo? Tomás. Tomás Angelo, señor. Frank me ha dicho que tienes problemas. Sí, señor. Me han dejado el taxi destrozado. Los matones de Morelo le perseguían porque Tommy... ¿Ese taxi es tu medio de vida? Sí, señor. Me siento responsable por ello. Así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí, lo he oído. Muy bien, Tomi Angelo. Los gorilas de Morelo se reúnen en su bar. Oli sabe dónde. Claro, jefe. Bien. Acompañarás a Tomi. Hay un aparcamiento junto al bar donde dejan sus coches. Convertidlos en chatarra. Enviad un mensaje. Si se meten con la gente honrada de mi vecindario, habrá consecuencias. Gracias, señor Salieri. Estará orgulloso. Y, Tommy, cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro. Nadie sabe que estás aquí. Así que ten cuidado. ¿Eh? Claro. ¿Ha terminado ya el jefe? No. Puede seguir matando el tiempo. ¿Quién es el nuevo? Un taxista. ¿Te gusta lo que ves? Lo estamos ayudando. No, yo... ¿Te estoy vigilando? ¿Sabes? A ver. ¿Qué es Louie? ¿Qué es Louie? ¿Qué es Louie? Ah. ¿Qué puedes hacer? Sí. No sé qué problema tiene conmigo, Oli. ¿Qué crees que debería...? A mí no me preguntes, Carlo. No te daría una buena respuesta. Bueno, tengo cosas que hacer. Vale, ven por aquí. Te llevaré con Vinny primero. No se calla una, pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. ¿A qué se dedica? Vamos a verle cuando necesitamos hacer... Bueno, trabajos pesados. Se ocupa de equiparnos bien cuando hay follón. Pero tenemos que irnos. La vuelta al norte es larga. Si el que quiere repetir, podemos vernos fuera de la ciudad. ¿Dónde no hay que hacer? Estaría bien. Estamos en el camino a la ciudad y no viene a la ciudad donde no viene a la ciudad. Buongiorno, Vincenzo. Buongiorno, Vincenzo. ¡Chao, Polly! Lista para la acción. ¿A quién me traes? Vinny, este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. Ya sé lo que queréis. Este clásico nunca falla. ¿Y si el bate no es suficiente? Aquí tengo algunos cócteles. ¡Ay, ay, ay! Ojito con ellos. Nada de quemarse, ¿eh? Me alegro de verte, Tom. Avísame si Polly te lo hace pasar mal. Lo meteré en cintura. Rolfi está en el taller. Es un poco especialito, pero se le dan pie en los coches. No sé qué les hace ese idiota a los motores, pero te lo juro. Debe de ser brujo o algo. ¡Oye, genio! A ver si estamos más atentos. ¡Oh, joder, Polly! No me des esos sustos. Eh, perdona, Rolfi. Solo quería darte por saco. Sigue escogiendo. Somos dos tuyidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Rolf? Claro, Polly. Sí. Tommy. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Rolf es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Polly? No es un bordo, pero os valdrá. Muy bien. Vamos. Tú conduce. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. No sé qué pretende Rolf al endiñarnos este trasto. Pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto, ¿iba el whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no. Pero era su primera entrega. Y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a holisquear en nuestro terreno. Morelo, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes, reservamos algunas para los amigos. No me gusta empinar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... Ya no tanto. Te acabas sentando mal. Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Marudas chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas... La buena vida. Ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morelo. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. O eso, o a reales tan fuerte que ni se acuerden. O eso, o a reales tan fuerte que ni se acuerden. Los secuaces de Morelo se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás. Menuda panda de vagos. Han puesto a un gorila de guardia. Siempre es algún don nadie brutote. ¡Vamos, por aquí! Tendrás que colarte y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Claro. ¿Por qué vienes? Para que no te metan un tiro. Vale. Ahora no hagas ruido. Sabemos ser silenciosos, ¿no? Sí, así está bien. Ya tiene a sus titulares. Te toca calentar banquillo. Si no asomamos la cabeza, nadie nos volará los sesos. Pasa por esta puerta y sube al tejado. Yo mantendré ocupado ese banal mientras te metes por detrás y te encargas. Se me da muy bien distraer. Es mi especialidad. Pero te que no van a demostrar a la gente, así que prefiere prevenir. Mientras me pague cuando toque, ahí sí que se porta. Ninguno había llamado. ¡Eh! ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? ¡Te estoy hablando en serio! ¿Qué mierda estás haciendo ahí? ¿Y tú quién eres? Alguien que no entiende qué idiota te ha dicho que vigilaras. Dino. Me lo ha pedido Dino. ¿Dino? Los hombres de salir y andan buscando a Moreno por toda la ciudad. ¡Ah, sí! ¡Ya lo tienes! Vamos a ver esos coches. ¡Coge el bate y líate a palos! ¡Oh, mierda! ¡Eh, aléjate del coche! ¡Túmbalo, Thor! ¿Tantas ganas tienes de morir? ¡Ah, cómo duele! ¡Ah, sí! ¡Ya lo tienes! ¡Dame un risazón! ¡Seguro que vienen más! ¡Use un cóctel Molotov y que arza! ¡No voy a hacerlo por ti! ¡Sí! ¡Muy bien hecho! Los hombres de Modelo habrán oído eso. Al igual que el resto del barrio. ¡Qué bonito lo has dejado! ¡Hay que irse! ¡Vamos al coche de Dino! ¿Cómo sabes que es su coche? Si no me caes... ...coche. Seguro que sé dónde lo guardas. Informan de vehículos ardiendo y disparos en el norpark. Está cerca de lo de Morelo. No enviéis a quien no proceda. Los métodos clásicos nunca fallan. ¡Ve directo a la puerta! ¡Salgamos de aquí antes de que llegue la paspa! ¡Vamos! ¡Ve hacia la puerta! ¡No dejéis que se escapen! ¡Va a recargar! ¡Nos disparan! ¡Y cabroneros! ¡Písame! ¡Mierda! ¡La pasma! Esto... ¿Qué hacemos? Quemar rueda y despistarlos lo antes posible. Buen plan. Ahora están que trinan. Pero mejor no cabrearlos aún más. Agentes, abandonen la búsqueda. Regresen a sus... Todo en orden. Volvamos a ver al jefe. ¿Salir y no tenía los polis en nómina? A algunos de a pie, pero... Morelo tiene al jefe en el bolsillo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Me gustó el qué? Acabar con ese tipo. Robar el coche de vino. ¿Te gustó? Sí. Supongo que sí. No hay nada como la primera vez, Tom. Es insuperable. ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? ¿A qué viene eso? Oye, es una pregunta sin más. Me gusta hacer preguntas. Dudo mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos. Eh. Hay días más ajetreados que otros. Y ya has visto más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras virglar algunos coches. Y cuando la poli me apretó las tuercas, no solté prenda. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con Vincenzo. Y diez años más tarde, aquí sigo. Aunque, ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias. Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos. Un hermano, un tío o... A veces es así. Cuando trincan a un primo, o si eres como Carlo, cuyo padre es un viejo amigo del don. En esos casos, cuando estás empezando se fían más de ti, pero... Somos muchos los que venimos de la calle. ¿Qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? No tengo planes, así que... Claro que tienes planes. Ahora mismo el plan es emborrachar tanto a Vinny que Luigi tenga que echarlo a escobazos. Me apunto a lo que sea. Así se habla. ¿Qué le ha pasado al coche que os di? Abandonado. ¿Por qué? Era una carraca. Esta es mejor. ¿Mejor dices con una ventana rota? El aire fresco no hace daño. ¿Aún está contigo? Algo así, sí. Eh, jefe. Ya está. ¿Problemas? Ninguno importante, señor Zalini. Bien, bien, sendaos. ¿Visteis a Morello? No. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semanas sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morello y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente. Pero Morello es visceral. Y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tommy. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo. Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien. Polly y Sam confían en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. Primero, nada de palabrotas. Nuestro léxico es muy rico. Ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y bajos. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morello quiere intoxicar a los suyos, haya él. Por último, no te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor Saliri. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Polly y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí, están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto. Pero traiciona mi confianza y... Don Saliri, no tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido a la familia. ¡Excelente! Tengo hambre. ¡Luigi! ¡Comamos! Bienvenido. Nuestro barman Luigi no es buen cocinero. Pero su hija Sara... Marone. Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? ¿Aún te queda la gasolina en el depósito? ¡El jefe te está esperando! Gracias. ¡No te quiero esto! ¡Arréndite! ¿Cómo hacer ahí un alza-volta? Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tom y tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto. Gozer y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a Deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morelo el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralph un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Camino a... Buena postura. A cojonas. Ahora, clic, clic, clic. Venga. Devolaste la cesera. Vale. A ver cómo recargas. Vale. Abre la recámara y todo listo. Vale. Y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete. Y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Eh. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho que Morelo sigue cabreado. ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un codazo y para adentro. Fácil. Y yo echo la tarde entera para repararla. Mira. Y... Aprende. Eres todo un mago, Ralfi. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Bien. Lo has pillado. Eso es. Que tengáis un buen día. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Ah. Una pena. Una pena. Hoy, dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. Sam. Polly. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y la pequeña Julia? Ya no es tan pequeña. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, no. Ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trascienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al, sabemos que nunca nos ocultarías nada. Pero es bueno que te preocupes. Si no pagas, ¿cómo podemos protegeros a Julia y a ti? ¿Vas a ir a por la pasta? Y el dinero. ¿Infami. ¡Fitusi! Voi ci succhiate il sangue. ¡En cima de la mesa! ¡El sobre marrón! ¡Vaya de aquí! ¡Lasate sin paz! Lo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo. Cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre. ¿Vale? ¡Ah. ¡Ah. Esta déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook. Y el tío acabó en una silla de ruedas. Aquí viene. Es muy rápido. Arranca... ...la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. ¿Y el mostrador? Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar. Cuando consiga levantarse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tommy, me han dado! ¡Por Dios santo, Polly! Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora. ¿Capís? Y no volváis. O acabaréis peor que vuestros amigos. Venga por Sam. Le van a hacer cantar. Hay que llevarte a un médico. ¡Puedo esperar! ¡Saca a Sam de ahí! ¡Vale! Vale, tú aguanta. ¿Quién ha destrozado los coches? ¡Habla! ¡Joder! ¡Claro! ¡Sé que habéis sido uno de vosotros, capullos! ¡Dame un nombre y tal vez ese se lleve la paliza en tu lugar! ¿Eso es lo que hacéis los diseños de Marelo? Pues te la hacéis a la mina. La próxima vez se lo digo. Le diré que estoy hasta el... ¡Venido! ¡Ajá! Bueno, no los hemos liquidado. Morelo no busca una guerra por ahora. Y atacar a sus hombres lo va a evitar. Han destruido los coches. No podíamos dejarlo pasar. ¡Mucho mejor que hacerle tragar plomo! ¡Lo último que vas a ver! ¡Hijo de gordo! ¡Oye, es que asumirte nada más si te tengo! ¡Ajá! Busco un ángulo. ¿Quién ha destrozado los coches? ¡Habla! ¡Los pelagatos como él acaban cayendo! ¡Los pelagatos como él acaban cayendo! ¡Meredladım! ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Disparad mientras recarga! ¡Me están reventando! ¡Suscríbete! 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 ¡Te han dejado hecho un Cristo, colega! Dios Vamos Te pondrás bien Eres un cabrón Mierda Tiene el dinero, Tom ¡Lo atraparé! ¡Isam! Está bien Dentro ¡Pues vea por el dinero! ¡Ya! ¡No me ¡No me ¡Suscríbete! Ahí comprendí el precio, lo que significaba implicarme. Debía haberme echado atrás. Pero no quería volver a ser un don nadie. ¿Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia? ¿Casualidad? No lo sentí así. Había aparcado en aquella calle cuando Polly y San aparecieron. ¿Qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando. Si eso le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Don Morello se llevaba diez. Tenía comprados a policías, políticos, jueces y a los que no podía comprar miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello. Un boxador, ¿no? Sí, ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio. Seguro que soñando con ganar el cinturón. Pero qué mierda. ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don... Don Morello. No sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento. Iba... con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor. Es que... es que nunca he tenido un accidente. Bueno. La reparación saldrá cara. No la necesitarás, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... Le han contado historias. Por lo que sé, Morello se llevó un pellizco cada vez que Joey Cracker se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle. Con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el Don sabía que Joey no tenía futuro. O quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo... ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacerlos competencia a la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos, poca cosa. Pero... No voy a mentir. Para mí, era incluso casi divertido. Tommy, gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí. Polly y Sam apuestan por el chico local. Mikey Dan. Ese mismo. Es un buen chico, pero algo conflictivo. Algo gafe con el dinero. Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo. Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera. Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo. Resulta que... Mikey es una gran inversión. Ese chico no conocía la palabra derrota. Consiguió subir de categoría rápido. Y empecé a hacer apuestas por él. Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado. Sí, según Sam es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa. Y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro. ¿Cuánto tenemos a juego? Un montón. Y no solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro Jueves Negro si pierde. Bueno, para todos menos Morelo. ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro. ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él. Morelo lo ha puesto a buen recaudo. Además, si abandona o desaparece ahora, no valdrán las apuestas. Todos me acusarán de amañar la carrera. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy. Ralph conoce a un guarda. Vas al circuito. Coges el coche del europeo. Se lo llevas a uno de nuestros mecánicos, lo ajusta y lo devuelves. Sin ningún problema, jefe. Sara, ¿me pones algo en cuanto estés libre? Descuida. ¿Tu padre te deja ir a la carrera? Más le vale. Parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo allí. Son cinco, seis. Buenasera, Tommy. Son cinco, seis. Eh, Tommy. Ya llega el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que salir va a dejar que Morelo le corte la racha? No, para nada. Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bolizo y le haremos cositas. Mi amigo Bobby es el guarda. Por un dinerillo te dirá dónde está y hará la vista gorda mientras lo arrancas. Ya me cae bien. Claro. Luego hay otro tipo. Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano. Le hará, bueno, ajustes. Así la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debes darte prisa. Bobby acaba el turno a la una y media y el otro... Es un capullo. Hola. Si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve, no dudes en usar el taller. Carlos por fin se dignó a vaciarlo. Gracias, bueno saberlo. Gracias. 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 Vale, aquí es. Gracias. 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 Es un capullo. Eso creo.